Vestida, yeah, lo que tú quieres se consigue, en los sueños no te quede tu dormida Si me prefieres, ¿por qué no velas por mí? Yo siento que tú no me cuidas, yeah Si el amor se muere, ya no te molesto más, pero si quieres me tira que tú tienes mi Número, enamorado de ese sueleo, me enteré que hace poco se dejó Ella sabe que yo soy un p-d-r-o, mi Número, enamorado de ese sueleo, me enteré que hace poco se dejó Ella sabe que yo soy un p-d-r-o, me tiene loco y lo sabes, ese mago, ese culo ya no cabe Peligrosa como visión de gare, toda dura que un menú aguantai, un menú aguantai Si te gusto, puedo darle rewind, tú estás dura, baby, yo la fanwine Tú posteo fotos y secuestra el timeline, pones en la cara FaceTime El dinero es tiempo, mami, I don't waste mine Desde la noche empezamos hasta el daytime, ya tú sabes, yo soy un perro, mami, que hay na Ahora tiras a patra, la disco tuya, mami, tiras a patra Te puse cuatro y tú mirando patra, me odia pero siempre tirando patra Porque tiene mi Número, enamorado de ese sueleo, me enteré que hace poco se dejó Ella sabe que yo soy un p-d-r-o, mi Número, enamorado de ese sueleo Me enteré que hace poco se dejó, ella sabe que yo soy un p-d-r-o, mi Número Ella sabe que yo soy un p-d-r-o, mi Número